La película de Tenki no Kot, en inglés llamada Weathering with You, superó a la película de Kimi no Nawa, Your Name. Ese es el título del video y muchos estarán preguntando que la superó y en qué específicamente. Y eso es lo que voy a responder en el video y aparte voy a mencionar varias cosas importantes, como claramente es hablar de la película, que tranquilos que no hay ningún spoiler en este video ya que todavía no he visto la película, pero ya les hablaré del por qué la superó a Your Name y también les hablaré de la posible fecha de estreno aquí en Latinoamérica o cuándo en general las personas que no somos de Japón la podríamos ver. Así que comencemos. En julio se estrenó una de las películas más esperadas del año, llamada Weathering with You, en japonés Tenki no Ko, la cual se trata de que un día el protagonista Hodaka huye hacia Tokio y allí se encuentra con problemas económicos y algunos límites. En Tokio el clima es inusualmente sombrío y lluvioso todos los días, como si de su futuro se tratara. Hodaka vive sus días aislado, pero finalmente encuentra un trabajo como escritor para una misteriosa revista de ocultismo. Un día, Hodaka se encuentra con Hina en una esquina de una calle y ahí se nos muestra que Hina es una chica que tiene una fuerte voluntad y una gran habilidad, la cual es el poder de detener la lluvia y despejar el cielo. Como ven, realmente la película en tintes generales es bastante diferente a la película de Your Name, Kimi no Nawa. Realmente no se parecen nada, en este caso tenemos poderes de por medio, pero seguramente tiene que haber una relación entre estos dos protagonistas. Eso está claro, ya que aparecen tanto en la portada como en los trailers. Ahora la pregunta es, ¿en qué esta película superó a Your Name o Kimi no Nawa? Y esto fue en venta. La película de Weather and Windu ya los primeros tres días de estar en pantalla hizo más de un millón de yenes en venta de tickets. Casi un 30% más de lo que hizo Kimi no Nawa. Para que se den una idea cuánto está generando esta película, a día de hoy cuando estoy subiendo este video, que lo más probable es que siga subiendo, o mejor dicho, es claro que va a seguir subiendo, porque la película apenas va a seis semanas en cartelera, va generando 100 millones de dólares. Y recuerden que todavía ni siquiera se estrenó en otros países. Realmente solo dieron fecha de estreno para algunos países todavía. Faltan muchos más que se confirmen para que estos ingresos sigan aumentando. Yendo a la comparación que estuve viendo por internet que hubo sobre Tenki no Ko y Kimi no Nawa, en general, para los japoneses, realmente Kimi no Nawa fue mejor que Tenki no Ko. O mejor dicho, Tenki no Ko no fue mejor que Kimi no Nawa, ya que muchos la vieron como algo más comercial. A lo que se refieren las personas es que al ver el nombre de este director, que hizo la película de Kimi no Nawa y de Tenki no Ko, muchas personas solo van a ver la película por eso. Y al final se olvidan de lo que realmente importa, que es la película en sí. Las buenas críticas de la película fueron derecho a la animación, al diseño, a los paisajes, y las malas críticas a la historia como tal. Aunque a pesar de eso, que lo más probable es que no tenga el mismo puntaje que tuvo Kimi no Nawa, no se descarta que fue una buena película. Y también hay que mencionar que los japoneses tienen gustos muy exigentes, que es totalmente diferente a los nuestros o de nuestra región. Hablé con algunas personas que fueron a verla, que no son de Japón, y la respuesta de todos fue la misma, terminaron llorando. Y realmente fue lo que me sorprendió, porque a simple vista como que no veía que fuera una película para llorar, por lo menos por el tráiler lo que se nos cuenta. Pero según me dijeron, al final sí da para llorar, así que cuando sea que salga en nuestros cines habrá que aprontar esos panuelos. Yendo a lo último, acerca de cuándo se estrenaría por nuestra zona, cuándo la podríamos ver por internet. Y como saben, el Blu-ray, que es la forma principal que llegan estas películas al internet, saldría a principios de 2020, ya que son 6 meses de diferencia. Es decir, en enero o en febrero de 2020. Y esa sería una fecha que la tendríamos a la película en 1080 por internet. Ya para ver si la pasarían en nuestros cines, lo que sí es seguro es que va a llegar a nuestros cines, debido a que como mencioné en el principio, tuvo muy buenas ventas y la sigue teniendo. Por lo tanto, realmente para los cines de nuestra región, no es arriesgar por esta película, ya que es 100% seguro que sacarán ganancias si la traen para este lado. La pregunta es cuándo la traerán los cines. Esto también depende mucho de que si el cine quiere hacerle un doblaje o no. Si no le hace doblaje, llegará más rápido. La posibilidad es que se estrene antes de que salga Blu-ray, es decir, antes de enero de 2020. Realmente yo las veo posibles por las buenas ventas que tuvo. Algo muy bueno es que selecta visión. No sé cómo mencionar, pero básicamente es la que se encarga de licenciar animes. Licenció esta película y va a salir en España en 2019. Por lo tanto, es probable que aquí también salga en 2019 esta película, ya que en muchos otros países también ya está confirmada para 2019. Ya varios países confirmaron que van a pasar la película, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, España, en general casi toda Asia, que ellos son los primeros que tienen suerte en esto, por si de alguna manera. Por lo tanto, en regiones solo faltaría que la pasen en Latinoamérica, que le veo muchas posibilidades ya que si selecta visión, que es de nuestro mismo idioma, ya la licenció, es muy probable que ya dentro de nada salga por esta región. Así que ahora solo nos queda esperar a que la traigan por aquí. Que como digo, eso es 100% confirmado que la van a traer por las buenas ventas. Y sin contar que cada vez más países están uniendo a licenciar la película y pasarla a sus respectivos cines. Por lo tanto, la fecha confirmada para verla en internet es principios de 2020. Ahí ya la podremos ver por internet a 1080, aunque lo más probable es que antes esté por internet, pero en una calidad de cine, es decir, una calidad de grabado del cine. Por lo tanto, ahora solamente nos queda esperar que se confirme la fecha en la que llegará esta película. Porque como les digo, con las buenas ventas es imposible que no la traigan. Así que espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.